Hola, muy buenos días, ¿tu nombre por favor? Rafael Maggio de la escudería Prime Sports Oye, te preguntaba yo que si no habías corrido rallies porque ese nombre lo he oído varias veces y además hace muchos años creo que si creo o no, me equivoco, tu papá corría o era cronometrista o algo, andaba ahí en los rallies, ¿no? Sí, no, o sea, mi papá también corría yo también he corrido rallies y pues ahora estamos en la NASCAR Trucks es mi primera vez ¿Es tu primera carrera o ya? No, ya he corrido un par, bueno, he corrido todo el año y pues vamos para adelante, ¿no? a buscar la remontada Oye, es muy diferente de los rallies a la pista Sí, completamente ¿Te adaptas? Pues nos tenemos que adaptar Ah, ok ¿Cómo ves el coche? ¿Cómo anda el coche? ¿Rápido? ¿Andas alquilón? ¿Cómo calificaste? Pues calificamos 14 tenemos problemas con el asiento un par de cosas ¿Qué número es? La 77 La 77 Y pues bueno, a buscar acoplarnos a este nuevo equipo el Team Tyson que ahí está mi hermano ¿Tu hermano es el coche que está ahí adelante? Sí, somos hermanos Entonces ¿Tú eres mayor que él? Sí Ah, perfecto Oye, ¿y cómo ves esta pista? ¿Te gusta? Sí, está preciosa Es un autónomo muy demandante Muy rápido Muy rápido Hoy te tiene unas como S allá atrás Sí, entramos al infil Entonces ese circuito Y ya después se hace óvalo en una parte Sí ¿Te gusta? Pues corremos todas las curvas del óvalo Bueno, nos estamos adaptando al óvalo y sí, es muy divertido Bueno, oye ¿Y cuándo le das al rally? Pues yo esperemos este año Sí Han andado muy duro Este Luma y este Rodrigo Y todos los pilotos que corren en rally Yo espero este año poderme subir Ajá Y pues también correr ahí Yo vengo de Oaxaca Te esperamos allá En el rally Sierra Juárez No, pues allá nos vemos en la Panamericana En la Panamericana también Y en el rally Sierra Juárez Seguro ¿Vas a correr a Panamericana? Mi papá la corre ¿Ah, tu papá? Yo voy a llevar el equipo Vas ahí con el equipo Sí Ah, pues por allá nos estaremos viendo Primero adiós Listo Suerte, gracias Gracias